Mediante el proyecto RUNA 2025, el Ayuntamiento de Pamplona va a poner en marcha en los próximos años una serie de actuaciones de renaturalización para mejorar la calidad de vida y la salud de la ciudadanía, incrementar la resiliencia y la adaptación a cambio climático de la ciudad, así como proteger la biodiversidad y aumentar la conectividad de los hábitats naturales. Dentro de este proyecto se incluyen actuaciones como planificación de la infraestructura verde, ampliación del corredor fluvial, medidas de control de las inundaciones, erradicación de especies exóticas, revegetación con especies autóctonas, eliminación de residuos. Todas estas actuaciones están en línea con el modelo de planificación fluvial diseñado por el Ayuntamiento e incluido como proyecto estratégico en la Agenda Urbana Pamplona 2030. Gracias por ver el video.